Muy buenas queridos amigos, queridas amigas, pues muy bienvenidos nuevamente a estos talleres de meditación Raja Yoga desde Brahma Kumaris, Sevilla, vía online. Mi nombre es José Antonio y para mí siempre es un placer poder compartir con ustedes estas clases, este conocimiento donde finalmente haremos práctica de meditación para que nos vayamos también con la experiencia. El título que he elegido hoy es muy interesante, un título que nos ayuda mucho, como siempre os digo a nivel personal y que después eso también puede ayudar mucho a que este mundo cambie, que es muy necesario. Entonces el título que he elegido es cómo la meditación nos ayuda a recuperar la confianza en nosotros mismos, recupera la confianza en ti mismo, qué importante, en volver a confiar en mí, algo que todos los seres humanos hemos perdido. Y uno puede pensar, sí, yo confío en mí, yo confío en mis posibilidades, yo veo que soy capaz de hacer muchas cosas, que soy inteligente, que tengo muchas capacidades y eso no lo duda nadie. Todos los seres humanos tenemos muchas capacidades, hemos adquirido muchos conocimientos, hemos adquirido muchas habilidades, pero el recuperar la confianza en ti mismo a nivel espiritual es muy diferente. Es algo que podemos ver en este mundo, podemos ver en nosotros mismos, se ha perdido. Hemos perdido y más que perdido se ha dormido. A mí me gusta esta palabra más para que se pueda entender. No perdemos nunca nada, o sea, nadie pierde la paz, nadie pierde el amor, nadie pierde la felicidad. Lo único que dejamos de sentirla. Y entonces al dejar de sentirla, la buscamos fuera. Y ahí es donde la meditación es tan importante, porque la meditación nos ayuda a recuperar eso, a recuperar, a volver a despertar, a volver a sentir eso que tú eres. Lo cual eso hace que tengas una confianza totalmente diferente en ti, más allá de lo que puedas tener externamente, más allá incluso de lo que puedas conseguir. Que indudablemente cuando tú recuperas la fe en ti mismo, la confianza en ti mismo, cuando tú vuelves a sentir quién eres, cuando vuelves a sentir de que eres paz, de que eres amor, de que lo únicamente, lo único que ha pasado es que has dejado de sentirlo. Entonces verás que eso también tiene una gran repercusión en tu vida a la hora de cuando te propongas también algo. Porque es una unión, ¿no? Es una unión del alma que somos con el cuerpo. Y a través de este cuerpo yo tengo que realizar todo. Yo tengo que relacionarme, yo tengo que hacer actividades, yo tengo que trabajar. Yo tengo que hacerlo todo a través de este cuerpo. Pero la meditación lo que nos enseña, o lo que nos vuelve a hacer sentir, es que tú no eres el cuerpo. El cuerpo es el vehículo, como siempre os digo. El cuerpo es el vehículo que tú el alma utiliza para poder expresarte y relacionarte en este mundo. Diferente es que a día de hoy no hemos identificado tanto con el cuerpo, con lo material, con lo físico, como hemos dicho con eso que hemos ido adquiriendo desde pequeños, según en el lugar donde tú hayas nacido, según la educación que te hayan dado, la cultura, todo eso afecta muchísimo. Pero vemos que si tú basas la confianza en ti mismo, en eso, no es nunca estable. Eso es lo que me pasaba a mí, ¿no? Que mi confianza la basaba en lo que tenía, en lo que hacía, en las personas que tenía alrededor. Y como eso siempre está cambiando, porque eso es una muestra muy clara en este mundo de que todo está en continuo cambio, las cosas cambian constantemente, en este mundo nada permanece, nada es eterno, ni siquiera el cuerpo lo podemos ver también. Entonces, claro, vivir en un mundo donde hay muchos cambios, hoy tienes, mañana no, hoy estás en un sitio, mañana no, hoy estás interpretando un papel, mañana estás interpretando otro. El cuerpo vemos cómo también va cambiando, incluso tu forma de pensar va cambiando. Entonces, eso que nos muestra claramente de que si tú realmente quieres confiar en ti mismo, tienes que hacerlo desde el sentimiento o desde tu interior verdaderamente, sintiendo lo que tú eres. Y ahí nunca se perderá la confianza. Entonces, el ser humano ha perdido hoy en día la confianza por eso, porque hemos basado nuestra confianza en el exterior. Y ahí eso no es estable. Entonces, podemos ver cómo estamos los seres humanos, ¿no? Hemos perdido la paz, no sentimos amor, no nos sentimos felices, no sentimos esa verdad verdadera que somos, no tenemos esa fortaleza interior para incluso afrontar lo que pueda venir a tu vida. Y os hablo siempre por propia experiencia, ¿eh? Siempre que comparto un tema, siempre que elijo un título, es acorde a lo que yo experimento, acorde a lo que yo vivo, para que después lo pueda transmitir de manera mucho más clara, ¿no? Y entendible. Porque si no es una experiencia, ¿cómo lo voy a explicar? Es muy bonito decir palabras, es muy bonito hablar de la paz, es muy bonito hablar del amor, pero si uno no lo experimenta, no lo puede transmitir. Entonces, eso es lo interesante de la meditación, que como te lleva a la experiencia, tú después solo puedes compartir muy, muy gratamente con los demás. Entonces, hoy elegí el título este porque yo veo en mí mismo que se está recuperando poco a poco y que ya hay gran parte recuperada de esa confianza, pero también veo que en los demás es muy necesario, porque eso es lo que hace que tu vida cambie. Qué curioso, ¿eh? En el momento que tú recuperas la confianza en ti, todo en tu vida cambia. Ya no necesitas la aprobación de los demás, ya no necesitas que te reconozcan, incluso ya no necesitas que te quieran, porque tú ya lo haces contigo. Entonces, cuando tú recuperas tu confianza, todo eso se despierta, se despierta la paz en ti, lo cual tú empiezas a compartirla. Se despierta el amor en ti, lo cual tú también empiezas a compartirlo. Dejas de buscarlo fuera. Entonces, tú sientes amor y ahora lo que hace es que lo compartes con los demás, lo cual siempre está sintiendo amor y dando amor y lo recibes. Incluso sientes el cariño de las personas, eso también es muy bonito, ¿no? El sentir que las personas están ahí, pero independientemente de que estén o no estén, porque vemos cómo está el mundo y ahí es donde nos topamos una y otra vez, como si te chocaras con un muro, estás buscando todos esos sentimientos fuera y siempre veis que esos no existen. ¿Crees que sí? Aparentemente parece que sí, pero después te das cuenta que no, que eso no es verdadero. Y no es verdadero porque cada uno de nosotros hemos perdido esa confianza en nosotros mismos, hemos dejado de sentir quién somos y todo el mundo lo estamos buscando fuera. Y así nos va, así van las relaciones, así va todo. Podemos verlo este mundo, ¿no? Como siempre os digo, este mundo es un reflejo de cómo estamos nosotros internamente. Y este mundo y tu mundo es un reflejo de que has perdido esa confianza en ti. Y eso es lo que me ayudó la meditación enormemente. Ahí es donde realmente, de verdad, mi vida cambió 100% cuando empecé a recuperar la confianza en mí. Y recuperar la confianza en ti no es otra cosa que sentir eso que tú eres. Y si tú no te paras, si tú no vas a tu interior, si tú no te observas, si tú no aceptas esa conciencia en la que vive y la transformas, os puedo decir que es imposible que tú recuperes esa confianza. Porque entonces tu confianza siempre va a estar basada, como hemos dicho, en las cosas externas. Y en esta vida, como todo está cambiando, ¿en qué puedes confiar? Pero la magia, la magia y lo que yo siento ahora mismo es que no solo tengo confianza en mí, es que no solo es que haya recuperado la confianza en mí, sino que he vuelto a recuperar también la confianza en la vida, la confianza en los demás y la confianza en Dios. Porque eso es lo que te ayuda la meditación. Y no es una confianza basada en una creencia, no. A día de hoy las personas nos cuesta confiar, ¿eh? Hemos confiado durante mucho tiempo en cosas que nos han dicho, en cosas que vemos, pero vemos cómo está este mundo y ya no es tan fácil confiar. Entonces, para realmente tú confiar en ti, en los demás, en la vida y en Dios, tienes que sentirlo. Y la primera confianza es en ti, tú tienes que volver a sentir lo que tú eres. Es que es increíble, porque cuando tú sientes lo que tú eres, tienes como una percepción diferente totalmente de la vida. Ves a los demás incluso de otra manera. Esa es mi percepción ahora. Yo por eso confío mucho en las personas, aunque me muestren lo contrario. Pero detrás de eso sé que hay un alma también maravillosa. Y que lo mejor que puedo hacer es ayudarla a que lo sienta. Por eso ahora no tengo el mismo sentimiento incluso ante personas que se comportan mal, personas que son difíciles. Todo lo contrario. Lo entiendo. Y son personas que me motivan para poder ayudarle. Y claro, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? Volvemos siempre a lo mismo. A través de las palabras, muy bien, se puede ayudar. Pero la mejor ayuda es tu ejemplo. Si tú no eres un ejemplo, ¿cómo vas a ayudar a los demás? Si tú no te sientes en paz, ¿cómo vas a ayudar a que los demás se sientan en paz? Si tú no sientes amor, ¿cómo vas a despertar el amor en los demás? Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Todo empieza en casa. Todo empieza en ti. Entonces la confianza espiritual o la confianza verdadera no está basada en lo que tú tienes. No está basada en dónde estás. No está basada con quién estás. Si no está basada en lo que tú eres. Entonces siéntelo. Siéntelo. Por eso meditar es volver a sentir quién eres. Meditar es volver a despertar. Yo incluso le cambié el nombre. Ya lo he comentado alguna vez, ¿no? Yo le quité el nombre de meditación y le puse un nombre tan poderoso que me llevaba a hacerlo una y otra vez. Me encantaba la palabra, por ejemplo, despertar. Voy a despertar. Voy a volver a sentir quién soy. Y eso te da tanta satisfacción y te hace tener tanta confianza en ti que después solo transmite a los demás. Mira, os digo una cosa súper curiosa que os va a parecer mentira. Pero yo recuerdo que yo era incapaz de hablar delante de un público. Era incapaz. Imaginaros. Es que era incapaz. Tenía una tanta inseguridad. Tenía tanto miedo que era incapaz de ponerme así delante de un público, delante de una cámara en hablar. Y sin embargo, a través de la meditación, a través de sentir lo que soy, eso se ha ido diluyendo. De verdad. Y entonces no tengo miedo ahora, no tengo inseguridad a la hora de hablar, sino me expreso desde el corazón. Lo cual eso impacta y ayuda mucho a los demás. Y yo lo sentía desde pequeño. Desde pequeño sentía que internamente tenía una capacidad o sentía, sobre todo sentía cosas que yo necesitaba expresar al mundo. Pero claro, ese miedo, esa inseguridad, esa timidez no me permitía poder expresarlo. Y había pinceladas. A lo largo de mi vida sí lo he expresado porque siempre he hecho mucho deporte, me he relacionado con personas, con grupos de personas. Y la verdad es que ha ido mejorando. Pero a los niveles que ahora me siento, no. Es que es como, ¿cómo diría? Es como que ha desaparecido. Y parece mentira, ¿eh? Cualquiera que me escuche ahora no se cree que era la persona más tímida, más insegura del mundo. Pero sin embargo, por eso siempre me gusta transmitir o no. Por eso siempre me gusta contaros ejemplos prácticos y experiencias porque eso es lo que vale. Eso es lo que a mí me ha hecho tener un contraste en cómo me sentí ahora, antes, perdón, y cómo me siento ahora. Entonces por eso cuando trato un tema, cuando lo explicamos, cuando hablamos del conocimiento y sobre todo de la meditación, es porque es que produce un cambio radical en ti. Entonces volver a confiar en ti, eso es lo más grandioso de este mundo. Eso es que te hará sentirte bien contigo, con los demás. La vida te premiará mucho. Tendrás esa fe en Dios que es tan bonita. Ese es el único ser que te puede ayudar a que tú vuelvas a confiar en ti. Y ahora después veremos cómo. Pero tú tienes que dar el primer paso. Porque si tú no das el primer paso, todo lo demás no puede venir. Si tú no confías en ti, ¿cómo vas a confiar en los demás? Alguien que es desconfiado, ¿cómo puede confiar los demás? Pero volvemos a lo mismo. Claro, uno dirá, es que no es fácil, José, con las personas, con lo que está sucediendo en este mundo, cómo estamos todos los seres humanos, cómo está la vida. No es fácil confiar. Es verdad que no es fácil. Pero fijaros, siempre os pongo el mismo ejemplo. Hace 12 años, cuando empecé a meditar, este mundo tenía confianza en mí mismo. Como os he dicho, era una persona súper insegura, era una persona súper tímida, una persona que necesitaba que lo valoraran, que lo quisieran, que lo respetaran. O sea, me sentía incluso como un mendigo, ¿eh? No a nivel físico o pedir dinero, pero internamente lo sentía. Estaba en una búsqueda increíble. Entonces cuando descubrí la meditación, cuando la meditación me invitó a pararme y a volver a sentir lo que soy, pegó un giro completamente de 360 grados mi vida. Porque entonces ahí me di cuenta de que todo lo que estaba buscando fuera, todo lo que buscaba en las cosas materiales, las personas, estaba dentro de mí. Y no solo que esté dentro de ti, sino es que te das cuenta que eso es lo que tú eres. Entonces empiezas a darte cuenta de que te llevas buscando a ti mismo toda la vida. ¡Qué fuerte! O sea, lo que estás buscando en tu vida a todos los niveles es a ti mismo. Y cuando te encuentras contigo otra vez, que eso es lo grandioso de la meditación, cuando te encuentras y encontrarte quiere decir es que vuelves a sentir lo que eres. No es que te hayas perdido, te has dormido, pero nunca has dejado de serlo. Nunca dejamos de ser almas. Nunca dejamos de ser seres de paz. Lo único que estamos dormido. Y estamos dormidos o tapados, que muchas veces también lo explico, por una conciencia errónea. Una conciencia que ha ido adormeciendo lo verdadero en ti. La ha ido tapando como el diamante. Recordaros, siempre me gusta poner este ejemplo porque es muy gráfico. El diamante es natural, es precioso, brilla. Pero si se va recubriendo de capas de óxido, el diamante no puede brillar, lo cual no puede mostrar su belleza. Pues igual nos pasa a nosotros como alma. No podemos mostrar la belleza interior que tenemos, esa paz, ese amor, esa felicidad, porque estamos recubiertos de óxido, de la conciencia de cuerpo. Entonces la meditación, siempre también lo comento, es como que te ayuda a limpiar. Porque tú ya eres. Por eso cuando lo sientes, cuando vuelves a despertar, tú te das cuenta que tú eres eso. Es como el que está soñando. Tú estás soñando, tú estás soñando y el sueño es tan real, pero cuando te das cuenta que ha sido un sueño. Nos ha pasado muchas veces, seguro, que te has despertado de un sueño y te has tenido que llevar un rato sentado en la cama hasta que te das cuenta de que ha sido un sueño. ¿Por qué es tan real? Pues igual, igual. Llevamos mucho tiempo dormido, mucho tiempo en una conciencia falsa, donde se han creado muchos vicios, donde ha aparecido el ego, el apego, los deseos, las expectativas, la ira, la avaricia. Claro, eso es lo que predomina aquí en nuestra mente, en nuestro subconsciente y en lo que después expresamos. Entonces, tener confianza desde esa conciencia no es fácil. Porque sí, yo puedo tener confianza porque, mira, he conseguido un buen trabajo o tengo mucho dinero, pero si eso desaparece, ¿dónde está la confianza? Incluso en este mundo físico hay veces que te salen las cosas mejor y otras veces que no te salen las cosas también. Entonces, si tu confianza la basas en eso, ¿qué ocurre? Que constantemente la pierdes, la recuperas, la pierdes. No es estable. Entonces, yo ahora siento que tengo una confianza mucho más estable desde mi interior, desde lo que soy. Me salgan las cosas mejor, me salgan las cosas peor. Es que ni siquiera lo pienso. Con el ejemplo que os he puesto antes de que era incapaz de hablar delante de un público, pues estaba como siempre, ¿qué diré? ¿Qué pensarán? ¿Le gustará? ¿Estaréis acertado en decir esto? Y sin embargo, ahora a mí no me surge eso. Como os he dicho, hablo desde el corazón y ni siquiera se me pasa por mi mente, si os puede gustar, si no os puede gustar. Yo me siento bien. Yo me siento en paz. Yo siento calma. Yo siento amor. Lo cual eso seguro que llega a los demás. Seguro. Entonces, todo lo que hagas, no solo ahora dando una charla, sino todo lo que hagas en tu día a día, si lo haces en esa conciencia, estás incluso más allá del resultado. Pero es que el resultado siempre es bueno. Aunque las cosas no te salgan tan mal, también, perdón. Eso es lo que yo siento ahora. Si no me sale algo bien, pero si lo he hecho con buena intención, si lo he hecho desde esa conciencia, pues no pasa nada. Todo está bien. Entonces empiezas a restarle también mucha importancia a cosas que pasan en la vida que no tienen importancia, que constantemente te enfadas, te criticas a los demás, te comparas, y eso es por la falta de confianza. Igual que los celos, el querer ser como el otro, o el que alguien te dé coraje. Entonces eso es falta de confianza en ti. Fijaros, son las dos caras de la misma moneda. Tanto alabar a alguien como difamarlo son las dos caras de la misma moneda. Es falta de confianza en ti. Cuando tú confías en ti, cuando tú sientes lo que tú eres, te das cuenta que tú como alma eres única. Tú eres único y tu papel es único. Ni mejor ni peor que los demás. Único, que es muy diferente. Y que cada alma tiene un papel único. Y que detrás de ese papel hay un alma maravillosa. Esa es la confianza que tenemos que tener en los demás. Y que si el otro se comporta mal o te habla mal, es porque no está bien. Igual que lo haces tú cuando no estás bien. Entonces cuando tú recuperas la confianza en ti y te entiendes a ti mismo, también tendrás mucho más a los demás. Lo cual empezarás también a desarrollar mucha más misericordia, compasión, empatía. Tendrás un amor verdadero hacia los demás. Un amor hacia el alma. Hoy en día yo entiendo que es difícil amar a ciertas personas cuando ves el personaje y cuando ves cómo se comportan. Pero es que no tienes que amar al personaje. Tienes que amar al alma. Porque el alma es maravillosa. Ese ser es maravilloso. Lo cómo son tus pensamientos. Cómo son tus sentimientos. Cómo te expresas con los demás. Cómo te comportas. Qué ocurre en tus relaciones. Obsérvate. Yo eso es lo que llevo haciendo mucho tiempo. Entonces ahí me he dado cuenta y me hace entender el comportamiento también de los demás. Lo cual a mí eso me motiva mucho más para yo reforzar lo que soy y poder ayudar a los demás. Y como os he dicho, la mejor ayuda es tu ejemplo. Y tu ejemplo, la verdad, siempre funciona para los demás. Hay personas que puede costarle un poco más. Hay personas que puede costarle un poco menos. Pero yo me doy cuenta ahora que si tú muestras el ejemplo y tú muestras a las personas lo que son, tarde o temprano cambian. Eso lo llevo experimentando ya mucho tiempo. Pero primero tú lo tienes que mostrar. Tú no puedes ir a los sitios enfadados y querer que los demás estén bien. Cuando tú lo que le estás proyectando es enfado y le estás haciendo conectar con su ira o con su rechazo. Pero si tú vas con alegría, si tú vas con entusiasmo, a lo mejor en un día no lo vas a despertar los demás. Pero tú ser constante. Y yo eso lo experimento en cada faceta de mi día a día. Voy al trabajo, como siempre os digo, voy con entusiasmo, genero entusiasmo. Y si voy al otro día con entusiasmo, genero más entusiasmo. Entonces las personas dicen, oye, ¿qué es lo que hace? Yo quiero sentirme como tú. Yo quiero tener esa alegría. Porque en el fondo, como hemos dicho siempre, todo el mundo busca eso. Todo el mundo se está buscando a sí mismo. Todo el mundo quiere recuperar esa confianza. Y para recuperar la confianza en ti tienes que volver a sentir lo que tú eres. Tienes que volver a sentir esa paz. Tienes que volver a sentir amor. Tienes que volver a ser feliz. Pero contigo. Eso está dentro de ti y no está fuera. No lo busques más fuera. Porque fuera nunca lo vas a encontrar. Porque yo puedo transmitir paz. Yo puedo transmitir amor. Yo puedo transmitir entusiasmo, felicidad. Eso es maravilloso. Pero ¿no es mejor que tú lo sientas? Y lo compartas. Porque esa es la magia. Siéntelo y compártelo. Y cuanto más lo sientas y más lo compartas, más aumenta en ti. No sabéis dónde está el secreto. Esa es la verdadera confianza. Después en este mundo, como hemos dicho, todo cambia. ¿Cuántas cosas han cambiado a lo largo de vuestra vida? ¿Cuántas situaciones? ¿Con cuántas personas nos hemos relacionado? ¿Cuántos cambios de trabajo? ¿Cómo ha ido cambiando el cuerpo, incluso físicamente? Entonces, ¿dónde está? ¿En dónde? ¿En qué está basada mi confianza? ¿En lo que tengo? ¿Con quién estoy? ¿Dónde estoy? ¿O en lo que soy? Entonces, cuando la confianza verdadera está en lo que tú eres, pase lo que pase en este mundo, siempre confiarás en ti. Y siempre sabrás y sentirás lo que tú eres. Y de verdad, eso después tiene una gran repercusión en tu vida. Porque la vida también es grata. Cuando tú confías en ti, la vida también confía en ti. Y la vida te premia. Entonces tendrás la confianza, como hemos dicho, en la vida también, en los demás. Y sobre todo en este aspecto que siempre me gusta dejar para el final. Confiarás también en Dios. Porque es el único ser que nos puede ayudar. Porque ese ser nunca pierde su confianza en él mismo. Entonces, a día de hoy, todas las almas humanas necesitamos la energía de un ser así. Por eso es Dios. Y por eso todo el mundo lo buscamos. De una manera errónea o correcta o por creencias, por ideas. Pero en el fondo, las almas que somos todos, lo estamos buscando. Bien, idealices un futbolista, un cantante, seas devoto de no sé quién, tenga una estampita. En el fondo, ¿qué hacemos con eso? Fue curioso, ¿eh? Yo cuando lo descubrí y lo sentí, dije, es que todos, todas las almas humanas lo estamos buscando. Incluso aunque no creas. Porque yo no creía. Pero yo siempre idolizaba, por ejemplo, ¿no ves? A futbolistas, a famosos. Entonces, al final, el alma que soy lo estaba buscando. Lo que pasa es que lo estaba buscando en un sitio incorrecto. Porque no está ahí. Él no está en un cuerpo. Dios no tiene cuerpo. Dios es un alma que siempre se mantiene pura. Es como el sol. Como un sol espiritual. Y esa alma siempre es pura. No pierde nunca la confianza en sí mismo. Lo cual, cuando tú sientes esa energía, esa energía es la que te ayuda a sentir lo que tú eres. ¿Y por qué nos ayuda esa energía a sentir lo que somos? Porque su energía es tan poderosa que lo que hace es que limpia el ócido que hay en tu mente. ¿Me acordaros? Que lo que nos impide sentir lo que somos es el ócido, es la conciencia de cuerpo y los vicios que hemos creado aquí. Eso es lo que nos impide sentir lo que somos. Entonces, este ser, con su energía, te ayuda a limpiar. Y cuando al diamante le limpias el ócido, ¿qué hace el diamante? Que brilla de forma natural. Pues eso es lo que hacemos nosotros en meditación. Conectas contigo, el ócido se va limpiando. Conforme el ócido se va limpiando, tú tienes ya la posibilidad de conectar con Dios. Y cuando conectas con la energía de Dios, Él ya te ayuda a limpiar todo ese ócido. Y cuando el ócido se limpia, ¿qué es lo que vas a mostrar tú? ¿Qué es lo que vas a sentir? ¿Qué es lo que vas a expresar a través de este cuerpo? Pues paz, amor, felicidad. Y ahí confiarás en ti, seguro. Y ahí confiarás en los demás, seguro. Y ahí confiarás en la vida, seguro. Y entonces confiarás en Él. Pero no eso tiene que ser una experiencia. Yo no lo digo para que os lo creáis. Yo lo hablo por propia experiencia. Por eso siempre os invito y me gustaría que ustedes lo experimentarais. Pero si no lo hacéis, no lo podéis experimentar. Os lo tenéis que creer. Y yo no quiero que lo creáis, de verdad. No quiero que os creáis lo que estoy hablando. Quiero que lo experimentéis, que lo sintáis. Pero os puedo garantizar que si te pones a hacerlo y si experimentas y te pones a meditar, lo experimentarás. Seguro os lo puedo garantizar. Porque a mí me costaba, ¿eh? Incluso no sentir lo que yo soy, sino sentir la energía de Dios cuando no creía. Pero es que no creía que yo era un alma. Yo estaba tan identificado con el cuerpo, con el personaje, con el rol. Que yo decía, yo un alma, ¿cómo voy a ser un alma? Pero cuando lo sentí, sí. Acordaros. No es lo mismo saber las cosas que sentirlas. No es lo mismo. Entonces la meditación te ayuda a sentirlo. Es muy importante entender esto que estamos explicando. Porque si no lo entiendo, tampoco lo puedo llevar con precisión a la experiencia. Pero que es mucho más importante sentirlo. Y tampoco puedo sentirlo sin tener un conocimiento. Bueno, ¿y cómo practico? ¿Y qué es lo que hago? Entonces ahí es donde siempre nos explicamos paso por paso qué es meditar. Meditar es pararte. Meditar es observarte internamente. Es aceptar esa conciencia en la que vive porque te vas a dar cuenta. Y ahora es transformar. Meditar. La meditación que hacemos nosotros, Raja Yoga, es una meditación creativa. No es, sí, tú eres un alma, tú eres un ser de paz. Pero como tú ahora no seas creativo, no lo vas a sentir. Y si no, cuando os pongáis a meditar, tienes que hacer algo. Tienes que crear pensamientos a voluntad. Que ahora vamos a hacer una práctica. Porque si yo no creo pensamientos a voluntad, mi mente está sumergida de pensamientos negativos. Entonces tú tienes que ser creativo en la meditación. Que no es que te estés sugestionando. No. Sino que tú estás volviendo a ayudarte a ti mismo a despertar. A recuperar esa confianza. ¿Ok? Bueno. Ahora os voy a invitar a la experiencia. ¿Vale? Ahora vamos a tener una práctica. Vamos a experimentar para que después, cuando queráis, porque no es poder, sino, como siempre digo, es querer, para cuando queráis practicarlo. ¿Vale? Nos sentamos cómodamente con la espalda recta pero no rígida. Los pies bien apoyados en el suelo. Y las manos las dejamos caídas sobre las piernas. Muy importante. Sin nada en las manos, mejor. Y en primer lugar nos hacemos conscientes de nuestra propia respiración. Siente como el aire fluye hacia adentro. Y siente como el aire fluye hacia afuera. Siempre el primer objetivo de la meditación es relajarnos. Calmar el cuerpo. Calmar las emociones y sentimientos. Y calmar la mente. Entonces siente como a través de la respiración todo se va calmando. Siente como cada vez que inspiras el aire te llenas de calma, de tranquilidad. Y como cada vez que sueltas el aire, sueltas cargas, tensiones, preocupaciones. Suéltalo todo. Inspiramos calma, tranquilidad. Suelto cargas, tensiones. Y poco a poco vamos experimentando como nuestro cuerpo se relaja. como nuestras emociones y sentimientos se calman. Y como nuestra mente también se calma. Siéntelo. Y ahora en ese estado de calma, en ese estado de relajación. Lleva tu atención al centro de la frente. Y visualiza ahí en el centro de la frente un pequeño punto de luz. visualiza una pequeña estrella flotando en el centro de tu frente. Y ahora en ese estado de calma, 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 en ese estado de calma. Y ahora, lo puedes visualizar claramente. Sigue observando ese pequeño punto de luz. esa energía flotando en el centro de tu frente y ahora con un solo pensamiento conviértete en esa estrella de luz siente que eres un pequeño punto de luz consciente siéntelo soy un pequeño punto de luz consciente soy un alma un alma llena de paz un alma llena de amor un alma llena de luz y de felicidad siéntelo y siente como ese pequeño punto de luz que eres le da vida y energía a este cuerpo siéntelo también como tú el alma le da vida a este cuerpo a través del cual puedes experimentar paz puedes sentir amor puedes expresar felicidad siéntelo experimentalo experimentalo soy un pequeño punto de luz que le da vida a este cuerpo y mantente ahí en esta conciencia en esta experiencia y mantente ahí en esta conciencia en esta experiencia soy un pequeño punto de luz que no soy el cuerpo pero que pueda sentir claramente que no soy el cuerpo soy el alma que le da vida a este cuerpo ahí vuelvo a recuperar la confianza en mí cuando vuelvo a sentir quien soy mantente en esta experiencia en esta conciencia y ahora también poco a poco sentiremos otra presencia muy cerca de nosotros otra pequeña estrella de luz muy cerca de ti siéntela una estrella que brilla por su hermosura una estrella pura siente esa estrella junto a ti siente su luz siente su paz siente su amor y felicidad como te envuelven completamente siéntelo y déjate envolver por ello y eso hará que toda la negatividad se elimine de nuestra mente siente esa luz siente esa luz siente esa paz ese amor y felicidad de esa estrella abre tu corazón sin miedo para poder sentir esa luz de ese ser y ahora siente como se fortalece tu paz siente como se fortalece tu amor siente como se fortalece tu luz y felicidad y compártela con toda la humanidad comparte luz comparte paz comparte amor y felicidad con el mundo con toda la humanidad y 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 ahora poco a poco manteniendo estos sentimientos manteniendo esta maravillosa experiencia podemos empezar a movernos muy suavemente podemos respirar suave y profundamente podemos abrir los ojos quien los haya cerrado y podemos sonreír la sonrisa es la mayor muestra que has vuelto a recuperar la confianza en ti tu cara lo reflejará tus palabras, tu comportamiento lo mostrarán y se hará natural en este mundo y tú lo sentirás sentirás quien eres sentirás la energía de este ser y la compartirás con el mundo y ahí esa confianza en ti mismo en los demás en la vida en Dios aparecerá de forma natural pero se requiere mucha práctica tenemos que practicar tenemos que meditar ¿ok? bueno muchísimas gracias espero que haya gustado el taller la experiencia de meditación si ha sido así le podéis dar al me gusta aquí abajo también después del vídeo en el apartado de comentarios podéis dejar vuestros comentarios vuestras preguntas que os contestaré con mucho amor con mucha felicidad con mucha confianza nuevamente muchas gracias por ayudarnos a crear esta energía de confianza en nosotros mismos en la vida en Dios en los demás que tan necesarios en este mundo que ya sabéis que para recuperar esa confianza en ti mismo se necesita tres ingredientes muy muy importantes que son la determinación la paciencia y la constancia y el éxito y la confianza en ti mismo estará garantizada ¿ok? bueno que paséis un feliz feliz fin de semana recuperando esa confianza en vosotros mismos y que nunca dejéis de sonreír ¿ok? On Shanti